Nueva coreografía en daisycarrera.com Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva coreografía de bachata estilo femenino ya disponible en mi escuela online. En esta ocasión haremos una coreografía con la canción de bachata La Demanda de Romeo Santos y Raulín Rodríguez. Aprenderemos a interpretar la música con los pies y con todo el cuerpo. Estilo de brazos, giro y musicalidad. Aprenderemos muchos recursos y trucos para las chicas para que os sintáis más femeninas, sexys y fuertes bailando. Al final aprenderás una preciosa coreografía musical con lo que mejorarás mucho esta parte que es tan importante como hacer unos buenos básicos y la interpretación musical. Todas las explicaciones están grabadas paso a paso para que te resulte fácil y divertido aprenderla. Ya tenemos más de 10 super coreografías en mi escuela online, pero eso no es todo. Además, tenemos tutoriales específicos para las mujeres, cómo mover las caderas, cómo caminar, ejercicios de discusación corporal y muchas cosas más. Si te gusta mucho la bachata y tienes ganas de aprender, no te pierdas mi escuela online de easycarrera.com porque está hecha para vosotras, para que mejoréis vuestro Lady Style.